El Departamento Jurídico de la Administración Municipal de Tuluá, encabezado por Alonso Betancourt, ha hecho un trabajo de control jurídico a las diferentes macro obras que ha iniciado la Administración Municipal. Efectivamente, en el gobierno de la gente para la gente, una de las prioridades del alcalde, don Jairo Gómez Aguirre, ha sido la propender para que los megaproyectos que estructuró en su plan de gobierno se puedan materializar y así cumplirle a la comunidad, fortaleciendo el tejido social y garantizando una mejor calidad de vida para todos los habitantes. Es como hoy en día podemos observar con tranquilidad y mucho gozo cómo se han adjudicado las obras más importantes de la ciudad, como es una de ellas la emblemática construcción de la ciudadela de Occidente, donde tendemos escenarios deportivos de talla internacional. Eso que nos permite a nosotros potencializar esa juventud que vive en el occidente de la ciudad y restarle a la delincuencia y a todos los actores, al margen de la ley, la posibilidad de manipulación de estas juventudes. En el caso del barrio El Paraíso, una de las grandes dificultades que se presentó tiene que ver con servidumbres, lo cual fue sorteado por esta oficina. Bueno, afortunadamente desde la oficina asesora jurídica tenemos todo parametrizado y un equipo interdisciplinario que de manera inmediata procedió a atender esa situación particular en aras de viabilizar rápidamente toda esa actuación administrativa que nos permitiera hoy en día estar adelantando esa obra tan significativa para todas esas familias del barrio El Paraíso que por más de 20 años vieron con anhelo la posibilidad de que se hubiera pavimentado y solo hasta el gobierno de la gente para la gente lo vieron una realidad. Indica el director jurídico Alonso Betancur que el tema de pandemia retrasó un poco los procesos pero la voluntad de la administración municipal ha permitido sacarlos adelante. Algo que destacar de la administración del gobierno de la gente para la gente es ese empoderamiento que surgió a partir de la pandemia. Ese alcalde que es un alcalde que siente a su comunidad y que a partir de eso aún no esfuerzos con todas las entes representativas del gobierno municipal, departamental y nacional a fin de atender de manera directa la problemática de la pandemia y salir adelante con una restauración económica que sin lugar a dudas ha sido ejemplo a todo el Valle del Cauca. Asimismo informó sobre el papel que cumplirán en la Feria de Tuluá. Hago parte de la Junta Directiva como jurídico de la Junta Directiva de la Feria de Tuluá lo que me llena de mucho orgullo y de mucha responsabilidad para que hoy en día podamos decirle a toda la comunidad tulueña que esta Feria 65 del gobierno de la gente para la gente dejará huella en los corazones de todos los tulueños. Pues es una feria planeada con todo el corazón para la comunidad tulueña. Estamos prestos a recibir a propios y extraños para que vengan y disfruten de un ambiente cálido de una gente cordial, amable y alegre frente a la celebración de la versión 65. No dejen de venir a la Feria 65 que va a ser la mejor del país.